¡Suscríbete al canal! 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 el primero amigo, muy pequeñito pero un poquito difícil para liberarlo, vamos a ver si lo podemos liberar sin que se golpee no, 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 no no, 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 no no sé que sea si es un Flander o es un un C-Robin o es otra cosa no sé ah men un esqueo miren la mayoría amigos Puro C-Robin miren otro miren y se la pican de bravo si no espinaran pues de veras que parecen un ave miren no sé si lo está enfocando bien miren miren cómo es y hay que que se vaya ahí se fue amigos ahora que ha tenido Jorge ya y estos son de los grandes viejos estos son de los grandes y esos pelean duro miren amigos que le llegó el enganchenlo bien porque la insulada de blufis que están picando aquí amigos blufis grande peleando monstruo no lo deje que se le vaya para las piedras allá porque se le va ahí viene ya lo sacó ya miren amigos chuladas de blufis cuidado cuidado está la carnada está grande va oh pero anda un buen líder por eso ahí no lo no se lo reviene no se lo llevan no ahí tengo la necesidad no está bien chulada bueno primera que grabamos aquí con él oye ya falta si el derecho miren aquí mi amigo Jorge atrás llegó otro puro plufis ahí está otro más siempre es activa y eso no tiene límite no quiere llevar llévelo pero yo me traigo a los que no no oye o no no si si se puede oh si eso si son cinco por persona otro más agarró el primer flander acá que vieron que grabé tiró con la caña de él duro y se le reventó el hilo y se le fue la mitad de la vara para adentro así es que él ya ya no siguió pescando solo está pescando Jorge aquí miren como pueden ver Jorge y tiene uno ya otro más ya tiene otro yo he tirado ahorita también aquí amigos a ver si logro enganchar alguno ahí está otro bluefish están picando con bunker miren vamos a esperar a ver si llega alguno aquí a la caña mía y aquí agarró los primeros que agarraron estaban grandes ya están medianos pero son mejores para comer y este flander amigos me extrañaba que no picara un flander aquí en este lugar aquí se va girar nuevamente me extrañaba que no picara un flander aquí en este lugar